¿Podría la humanidad tener una rama desconocida en su árbol genealógico? Un cráneo hallado en Huarondón, en China, ha dejado perplejos a investigadores internacionales, ya que podría representar un nuevo linaje humano. El cráneo, conocido como HLD-6, no se alinea con ningún homínido conocido, ni neandertales, ni denisovanos, ni homo sapiens. Y así, científicos de China, Reino Unido y España están detrás de esta investigación que ha sido publicada en el Journal of Human Evolution. Lo más fascinante es que algunas características del cráneo son más similares a las nuestras que a las de otros homínidos antiguos. Y esto plantea la posibilidad de que podríamos estar ante un pariente extremadamente cercano. La gran incógnita es si este cráneo podría ser la primera evidencia fósil de un grupo humano perdido en el tiempo. Es el linaje desconocido que los estudios genéticos han sugerido, pero nunca confirmado. Sin duda, mantendrá a la comunidad científica en vilo. Espectacular.